Pasando a noticias del condado Marion, la policía cree que finalmente han descifrado los eventos violentos que sucedieron un día en mayo en Salem. Si recordarán, un hombre inocente y una familia entera fueron asesinados y investigadores hoy dieron a conocer los detalles perturbadores del caso. Sandra Pérez cubrió la historia cuando sucedió hace tres meses. Sandra, cuéntanos, ¿qué es lo que dice el reporte? Bueno, Delia, lo que inició como un reporte de un hombre atropellado terminó con múltiples asesinatos y un suicidio. El reporte dice que el 22 de mayo, alrededor de las 4 y 23 de la mañana, un camión de carga descubrió un cuerpo al lado de la carretera Fisher al noreste detrás de la tienda Walmart. La víctima era Devin Matlock, de 21 años de edad. A las 5 y media, bomberos recibieron una llamada de emergencia de una casa incendida al sur de donde se encontró el cuerpo de Matlock. Sofocaron esas llamas rápidamente y al entrar a la casa se dieron cuenta que cuatro personas habían sido asesinadas. Bomberos descubrieron los cuerpos de Natalia Lasukin y sus tres hijas, todas menores de 3 años de edad. Ese mismo día, la policía dice que encontraron el cuerpo del esposo y padre de esa familia, Nicolay Lasukin, en Cottage Grove. Al parecer, se había suicidado. Ahora, más de tres meses después, aprendimos que la víctima, que al principio se pensó murió tras ser atropellado, Devin Matlock, murió de una paliza que recibió con un bate de béisbol a manos de Nicolay Lasukin. Investigadores dicen que Devin no tenía ninguna conexión con Lasukin y que desafortunadamente estaba en el lugar equivocado al tiempo equivocado. Desde la sala de noticias, Sandra Pérez, Noticias Noroeste. Regresamos contigo, Delia. Gracias.